Les salvo a José Daniel Ferrer de Reciba, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba. En la mañana de hoy tuvo lugar la última parte de la farsa judicial contra el activista de la UNPACU, Bismar Mustelier Galán. Terminó condenado a dos años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado, resistencia y desacato. Es decir, no cometió ninguno de estos delitos. Esto no ha sido más que un ajuste de cuenta a la venganza de la policía política por su destacado activismo a favor de los derechos humanos en su ciudad, Natal, Palma Soriano. Desde temprano en la mañana, la Policía Política y la Policía Nacional comenzaron a detener activistas de la Unión Patriótica de Cuba, también Damas de Blanco y dos activistas del Partido Republicano Cubano. Una treintena de activistas fueron llevados a diferentes unidades de la policía en la provincia de Santiago, la mayoría en la tercera unidad, otros en la unidad de Micro 9 y también en la unidad de Mella y Sar. En el caso de Ovidio Martín Castellano fue golpeado por agentes policiales durante la detención arbitraria. Nuestros activistas, tanto en la unidad de Micro 9 como en la tercera unidad de Santiago, estuvieron gritando consignas a favor de los derechos humanos, a favor de la libertad, a favor de la democracia y por ello fueron reprimidos. En el caso de los que estaban, aún quedan algunos en la tercera unidad, le aplicaron gases lacrimógenos. En el caso de la activista Sergio Lescaide Spines se desmayó a consecuencia de los gases lacrimógenos. Esto es una cuestión, una cosa muy grave. En celdas estrechas, en lugares poco ventilados, aplicarles gases lacrimógenos a pacíficos opositores por gritar consignas a favor de la democracia, los derechos humanos y por exigir que se les vire, ya que estaban ahí arbitrariamente detenidos. Esto es un crimen. Alina y otro familiar fueron los únicos que pudieron entrar al juicio. El resto de los activistas, como te acabo de decir, fueron detenidos o retenidos porque hubieron casos en que no llegaron a detenerlos, simplemente que les retuvieron en puntos de control o no les dejaron salir de su vivienda. El resto de los activistas, como te acabo de decir,